Música Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos a Apple 5x1 Ya sabéis que podéis encontrarme en redes sociales, en Twitter y Facebook como Fernando5x1 Además si lo hacéis, podréis muchas veces, cuando pasen ciertas cosas de última hora que requieran una atención al momento Hacer cosas como las que os voy a decir hoy Porque ayer fue la noche del jailbreak Anoche muchos dispositivos que habían probado la beta de IOS 7 o de que estaban en IOS 6.1.4 Pudieron volver a hacer jailbreak como estáis viendo en mi pantalla La primera fila, el segundo icono, ahí estáis viendo Zidia Y sí, he vuelto a tener el jailbreak y muchos diréis Fernando, ¿cómo? Porque algunos ni os habéis enterado de qué pasó Y otros tantos no llegasteis a tiempo Bueno, yo afortunadamente el hecho de estar en Youtube, hablar de tecnología y tal Hace que tenga contactos en un montón de dados Y por suerte, Javier Ramos de Eisenacout y de Apple 5x1 Antonio José Sánchez creo que también en Twitter Y más personas también que me escribieron a través de una mención del núcleo de Marciano y tal Me comentaron la noticia de que Apple estaba firmando temporalmente los IOS 6.0.x Es decir, el 0.0, el 0.1 y el 0.2 No sé si llegó a firmar el 6.1 Pero estos sí que los firmó Por tanto, yo estaba con todo apagado Me levanté rápido, encendí el PC Me puse a instalar el IOS Porque bueno, yo tengo una carpeta con todos los archivos de las versiones Y listo Lo instalé Se activó Y lo primero que hice fue instalar Evasion Instalé el Jailbreak Y ya tengo aquí mis primeros tweaks El NC Setting El Protube El Eye Cleaner ahí abajo En la fila inferior El Activator Que lo echaba de menos En fin Una pasada Una pasada sin duda En fin ¿Qué pasó? A ver, ya digo Sobre las 2 de la mañana, 2 y media Me llegó la noticia a mí De que Apple estaba firmando estos sistemas operativos Estas versiones Todo parece indicar que se debe precisamente a la noticia que yo os di el lunes O el martes, ya no recuerdo qué día fue En el que dije que habían hackeado los servidores de Apple Y que por eso se estaba retrasando la beta 4 de iOS 7 Precisamente, ayer por la tarde Muchos usuarios estuvieron experimentando fallos en la activación de su iPhone ¿Vale? Cuando restauras o actualizas El iPhone tiene que activarlo, ¿no? Con los servidores de Apple Pues por lo visto ayer estuvo habiendo problemas Pues bien, la gente, por lo visto Alguien se puso a instalar una versión antigua Vio creativo Y se corrió el rumor como la pólvora Y muchos usuarios Pues hemos vuelto a tener jailbreak en nuestro dispositivo Gracias a esta noticia Eso sí, en cuanto se hizo eco Esto, Apple se dio cuenta Volvió a dejar de firmar estas versiones O eso es lo que sabemos anoche Por lo menos cuando yo me acosté Ya dejo de firmarlo No sé si a estas horas en las que estáis viendo este vídeo Se puede volver a firmar Vosotros veréis si queréis probarlo Yo de todas maneras Os voy a poner en la descripción ¿Vale? La página donde yo aconsejo Que descarguéis los firmware Hay muchas, ¿eh? Hay una página que se llama Get iOS Pero bueno, yo la que uso Es la de felixbrands.de ¿Vale? Esa es la que utilizo yo A mí me funciona bien Ahí tengo yo todos Y como veis andan perfectamente Esta es la noticia, chicos La noche del jailbreak fue ayer Durante unos minutos El regreso del jailbreak Para muchos iOS Y nada, ya sabéis que Tengo Cydia Así que volverá a generar También un poquito más de contenido Aparte del que ya está generando Gio También generaré yo el propio ¿Vale? Para también cubrir un poco más La parte de jailbreak Que estaba un poco abandonada En este canal Esto no quiere decir Que no vaya a hablar De la beta de iOS 7 Este contenido Seguirá habiendo en el canal Seguiremos hablando de iOS 7 De eso no os preocupéis ¿Vale? O seguiré haciendo vídeos De cómo instalar la beta Y de cómo instalar O mejor dicho De cuáles son Las nuevas características No os preocupéis Dicho esto, chicos Me despido Os deseo un buen fin de semana No os perdáis el podcast ¿Vale? Mañana es el podcast De Apple 5x1 Bueno, esta noche Y os aconsejo Que lo escuchéis Porque es el último De la temporada Y el canal También va a cerrar las puertas Ahora en julio ¿Vale? A finales Y volveremos en septiembre Con la nueva temporada Pero bueno Ya haré un vídeo para ello Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!